Empresarios del ramo de la construcción tendrán que echar mano de créditos a la venta de más activos como maquinaria, terrenos, entre otros, para poder hacer frente a los compromisos de fin de año, en especial el pago de aguinaldo a sus trabajadores. Hemos echado mano de nuestros activos fijos, ya sea a través de vender un terreno, vehículos, maquinaria, seguimos, pues para hacer frente a los compromisos que tenemos con nuestra gente, con nuestro personal. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad, Diego Cortés Arzola, manifestó que en diciembre los empresarios afiliados echarán mano de lo que sea necesario para hacer frente con este compromiso, con sus empleados y otros previstos en el fin de año, y con ello evitar posibles sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En diciembre estoy seguro que no va a ser la excepción, lo que tengamos un poquito de obra solamente va a ser para poderle cumplir a nuestros trabajadores con nuestras obligaciones patronales, como son pago de aguinaldo, el tema de algún bono, para que puedan también ellos hacer frente a los compromisos. Confió que para 2021 se libere un mayor volumen de obra, principalmente la de carácter público, aunque en lo que refiere a los tiempos de ejecución, mismos que por el tema de la pandemia registrarán un inevitable retraso, que será factor negativo para la pronta e innecesaria recuperación. Para Notivision, José Palma.